Gracias por continuar con nosotros, un operativo especial de la Fiscalía General del Estado arrojó como resultado la detención de 30 personas señaladas por el presunto delito de narcomenudeo. Tras un operativo antidrogas, 30 personas que se dedicaban al narcomenudeo fueron detenidas y puestas a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas. La mayoría de las detenciones se realizaron en la zona oriente de la ciudad, colonias como Zaragoza, Mirasierra, Loma Linda, Bellavista, Guerrero e Hidalgo son las que figuran como puntos rojos de venta de droga en la ciudad, de acuerdo al mapa delictivo elaborado por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Durante la tarde del viernes y la madrugada de este sábado, se llevó a cabo un operativo en dichos sectores en coordinación con elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana. El resultado fue la detención de 30 personas que se dedicaban a la venta y distribución de drogas, mismos que fueron llevados ante el Centro de Operaciones Estratégicas. Según personal del COE, la mayoría de los detenidos traía consigo cristal un derivado de las metanfetaminas que se ha convertido en la droga de mayor consumo en la ciudad, la mayoría con la intención de vender el estupefaciente. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el narcomenudeo es el delito con mayor incidencia en el Estado. Sin embargo, las cifras corresponden al mismo número de detenciones y por ello es alta. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.